Saludamos al móvil, sí, a uno de nuestros móviles, al de Concordia en este caso. Victoria Ferla con nosotros, bienvenida Vicky, contanos el miércoles para vos. Ay, no la estamos recibiendo. Oh Vicky. A ver si podemos mejorar la comunicación. Hola, hola. Bueno, en un ratito volvemos, en un ratito volvemos con ella. Que como la veíamos, estaba como livianita, ¿no? Sí, bueno, lo veníamos marcando. No es una jornada tan fría como si tuvimos, por ejemplo, el día lunes o durante el fin de semana. Lo cierto es que, bueno, con el correr de la jornada sí se va haciendo más intenso el frío en toda la región. Obviamente también en la ciudad de Concordia. Algo de eso nos estaba relatando Vicky Ferla recién. Ya estableceremos el contacto nuevamente. Sí, atención porque según el pronóstico, te lo venimos anticipando, se viene una ola polar para el fin de semana. Así que si tenés planes para el fin de, yo le empezaría a agregar, ¿no? Algún tapadito, algún gorrito, alguna cosita, alguna bufanda, todo eso porque va a estar frío. Muy, pero muy frío. Bueno, ahí te voy a hablar.